¡Dale! ¡Dale, Buga, eh! ¡Dale, Chicho! ¡Se va, se va! Cerquita, cerquita ahí, cerquita ahí, Chichito. ¡Cámbiala! ¡Dale, Chicho! ¡Dale, Chicho! ¡Controle Willy! ¡Feliz! ¡Cámbiala! ¡Mirá a Willy! ¡Mirá a Willy! ¡Mirá a Willy! ¡Willy! ¡Muena, muena, muena! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Manos! Tranquilo, Chillo adelanta un poquito ¡Ven! 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 Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pasalo primero! ¡Pasalo primero! ¡Pasalo primero! ¡Lea abajo! ¡Pasalo! ¡Hey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos de primera viejo, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado a la marca, eh! ¡Vamos, Chicho! ¡Uga, uga! ¡Uga, uga! ¡Vamos, vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Caminemos! ¡Pasalo! ¡Pasalo, Rana! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Segundo, Pelvo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, eh! ¡Ven acá la pelota, eh! ¡Apretamos ahí! ¡Apretamos ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven! Se ven acá. Se ven acá. Se ven acá. Ahora hay que ser un premito. Si no, Fran. Solo. Se van, se van, se van. ¡Honri! Bien, bien, bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¿Qué pasa, boludo? ¡Solta, eh! ¡Solta! ¡Que se va ahí pero, solta! ¡Qué pasa! ¿Cuándo vas, boludo? ¡Qué pasa! ¡Vamos, boludo! Vamos como una Peloso. Tú vamos como una Peloso. ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Bien, bien! ¡Peloso! Eh... Peloso. ¡Luca! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro acá. ¡Luca, Luca! ¡Pen está Luzo! ¡Bien! ¡Bien lanzado, Osso! ¡Venga, Osso! ¡Osso! ¡Eso es lo que te digo, ¿viste? ¡Ahí, Kiti! ¡Para ahí! ¡Tení lo que me! ¡Joy! No te confieses No es que no empiece así, juez No es que no empiece así, juez Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale ahora, dale, dale Dale, dale Arranza de la uva, eh Arranza de la uva, eh Dale, 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 dale Chichón, pasa para atrás Igual, chilo, si no Te da esas pelas Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Otro Tendi, para el otro lado, Tendi Para el otro lado Dale, no se da vuelta, pelo No se da vuelta Buen ¡Buenas! ¡Buenas! Suta, suta, suta Dale, Leo Dale, dale, dale Dale, dale Dale Está re patada, le pe Está en la veía, le Por eso está en la veía ¡Adiós! ¡Parao Chillo! ¡Parao! 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 ¡Que termine el chi! ¡Parao! ¡Parao! ¡Recibe solo ahí! Bien Ruso, bien Ruso, bien Luka, tenemos que 5 metros para acá, dale Juju 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 Luquita Juju Cruzado, cruzado, cruzado Piso Parado, parado, Ranu de dentro de la pelota Curran, Parado Marisa Juju 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 No va, no va, no va a seguir la barrera. Uno más, derecha, derecha. Ya lo tocó, eh. ¡Colera, joven! ¡Que no llegue, Chicho! ¡Que no llegue, Chicho! ¡Que no llegue, Chicho! ¡Ranu! Empezá por un Kemi con Félix. Empiezan a entenderse, boludo. ¡Eh, Chaly! ¡Dejálo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bara después de acá! ¡Bara Wully! ¡Bara Wully! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Se va, se va! ¡No, no! ¡Rana! ¡Ranu! 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 ¡Listo, Leo! ¡Falta! ¡Ahí lo fue, Leo! ¡Ahí lo fue! ¡Parao, parao, parao! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao, parao! ¡Abierto, Kemi! ¡Parao, parao, parao! ¡Un toque, tope! ¡Un toque! ¡Bien, raso! ¡Bien! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Fuera, dale, dale! ¡Vale, mire! ¡Vale, malo! ¡Vale! ¡Losesse! ¡Suspera, bye! Pasalo primero que es. Pasalo primero. ¡Ya, carajo! ¡Ven! Vamos. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Va! ¡Va! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! Laxferna. Tío. ¡Vale! Tío. Tío. ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos puso! ¡Con las botas no se van los dos! ¡Juego con siete es más fácil para mí! ¡Yo me dejó ahorita ellos! ¡Estoy mirando, negro! ¡Date! ¡Jillo, Leo! ¡Vamos, vamos! ¡Pero vamos! Tranquilo Pasalo ¿o quieren primero? ¡No! ¡Pasalo! ¡Para bien! ¡Cuidado, salió arriba! ¡Vamos! ¡Chillo! 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 ¡Anda, sí, yo, no! ¡Para acá la pelota! ¡Dale, Leo! ¡Dale! ¡También de dos, por favor! ¡Para acá la pelota! ¡Una, dos, pero no te pucayó la pelota! ¡Para acá la pelota! ¡Para acá la pelota! ¡Para acá la pelota! ¡Para acá la pelota! ¡Para, para, para! ¡Puye para atrás! ¡Dale! ¡Pasalo! ¡Espera! ¡Espera! Tranqui, queme, tranqui, te engancha, te engancha Dale, queme, dale, queme ¡Epa! No, no, volvés, volvés, volvés ¡Epa! ¡Epa! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Tito! ¡No! ¡Titi, barrera! ¡Titi! ¡Vale! ¡Está bien, está bien, está bien! Mirá que es largo el arco, pero... ¡Piso, juez! ¡Vamos! ¡Uqué, uqué! Esperalo, Quedé, esperalo No estés solo, Fede A que pañenlo, Pide ¿Branquín, Quedé? ¡Sí, eso! ¡Para sí! ¡Posso! ¡Atento, sí! ¡Atento, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Tranquilo, Quedé, te canso, eh ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pepe, Pepe, Pepe! Pepe ¡Para! ¡A ver! a ver izquierda, izquierda que ve ahí, 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 ahí parado vengo, vengo, vengo vengo, vengo 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 quedate oso, quedate oso andá oso ¡Fuitero! 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 ¡Fueron! ¡Fueron! La línea es parte del área... Linda, linda... Muy buena, muy buena... ¡Fuitero! ¡Excelente! ¡Bien, bien, bien! ¡Mano, mano acá! ¡Nos chicos estamos muy atrás! ¡Fuitero! ¡Fuitero! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¿Vos eravaste el de Vedanta antes en los otros Vedanta? ¿Eh? El anterior, el primer partido lo ganaste vos, ¿no? Sí Ahí yo, el primer partido fue gol ¡Mierda! ¡Ah! ¿Vos metiste el gol? ¡Vamos! 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 ¡A para del lado! ¡Por el, por el que siga, por el que siga! ¡Vamos! ¡Felio! ¡Felio! ¡Amara delquilo! ¡Ped you! ¡Arriba! 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 Bien, 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 bien. ¡Fuera Lucas! ¡Felix! 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 ¿Felix? Oh, claro, claro. ¡Felix! Tranquilo ahí, tranquilo ahí ¡Vale, Marcelo! ¡Bien! ¡Vamos a tirar caño, Facundo! ¡Bien, Nazabel! ¡Facu! ¡Venga, che, está ahí, Facu! ¡Mirá de la mierda! ¡Vamos a jugar o qué vivimos! ¡Dale, Marcelo! ¡Dale! Son 0-0, ¿no? ¡Muy bien! ¿Quién fue? ¡Dale, dale! ¡Mira, Marche! ¡Bien, Marche! ¡Bien! ¡Vamos, Janos! ¡Dale, dale! ¡Pasame, por más! ¡Pasame! ¡Claro, boludo! ¡Bien, Ché! ¡No sé! ¡Ahí va a borrar, ahí va a borrar! ¡Papá lo que la tenga ahí! ¡No sirve! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vos, Torexca! ¡Vos, Torexca! ¡Vos, Torexca! ¡Vamos, Torexca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Está buenísima Nasa! ¡Está buenísima Nasa! ¡Vamos! ¡Fede! Horrible el 2, muy bueno. ¡Vení, vení, vení acá, pelotudo! ¡Vení acá! ¡Y el que entre, que le juegue ahí, amigo! ¡Es gol! ¡Espiel! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se llama, capo? ¿Cómo se llama tu equipo? Arrivederci. ¿Cómo se llama tu equipo? ¿Cómo se llama, capo? 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 ¿Qué está ahí? ¿Cómo se llama, capo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama, capo? ¿Le procura, capo? ¿Cómo se llama, capo o se llama, capo? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Por favor! Lo vuelvo el tiempo, ¿eh? ¡Andés, andás, andás! ¡Vuelos! ¡Vuelos a todos! ¡Eth! 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 ¡Fuera de gana! ¡Se acerude! ¡Fuera de gana! ¡No nos va a seguir! ¡Fue! 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 ¡Vamos! ¡Corran! ¡Atrás! ¡Sisho! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A la espalda, a la espalda, a la espalda! ¡A la espalda, a la espalda!